En esta noche santa, en que nuestro Señor Jesucristo pasó de la muerte a la vida, la Iglesia invita a todos sus hijos diseminados por el mundo a que se reúnan para velar en oración. Señor, conmemoramos pues juntos la Pascua del Señor, escuchando su palabra y participando en sus sacramentos, con la esperanza cierta de participar también en su triunfo sobre la muerte y de vivir con Él para siempre en Dios. Oremos. Dios nuestro, que por medio de tu Hijo nos has comunicado el fuego de tu vida divina. Bendice este fuego, este fuego nuevo, y haz que estas fiestas pascuales enciendan en nosotros el deseo de cielo para que podamos llegar con un espíritu renovado a la fiesta gloriosa de tu resurrección. Por Jesucristo, nuestro Señor. Cristo, ayer y hoy. Primero, principio y fin. Alfa y Omega. Suyo es el tiempo y la eternidad. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos por sus santas llagas gloriosas. Gloriosas. Nos proteja. Nos proteja. y nos guarda. Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Que la luz de Cristo resucitado y glorioso disipe las tinieblas de nuestro corazón y de nuestro espíritu. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.